... Buenas noches, hoy estamos con Luciano Laspina, diputado nacional de Juntos por el Cambio y uno de los economistas más consultados por su partido y siempre candidato a ser el futuro Ministro de Economía de la Argentina, más allá de que él ahora lo desmienta. Santa Fecino, nacido en la ciudad de Rosario, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Economía por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, o sea, el SEMA. Fue economista jefe y director financiero del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, asesor del presidente del Banco Central y de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación. En el ámbito académico fue director del programa de gerenciamiento bancario en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato de Itela y profesor de microeconomía bancaria y de macroeconomía. Y quería comenzar preguntándole a Luciano, ¿cómo podrá a tu juicio consensuar un plan económico común, que en el fondo es un plan de gobierno común, junto por el cambio, para presentarse en las elecciones del año próximo? Bueno, primero buenas noches Jorge, gracias por la invitación. Hay un trabajo que empezó hace algunas semanas, no llegan a ser meses, entre las tres o cuatro principales fundaciones que componen Juntos por el Cambio, la Fundación Anarén de la Coalición Cívica, la Fundación Alem del Radicalismo, la Fundación Pensar del PRO, y también la fundación que nuclea a lo que sería el peronismo republicano de Miguel Pichetto, para empezar a trabajar en los que son grandes lineamientos de un programa de gobierno consensuado, por supuesto habrá matices en el futuro, pero que básicamente ponga en blanco y negro lo que van a ser los grandes lineamientos de un futuro gobierno. Creo que eso es un trabajo que debe hacerse de cara al desafío de gobernar en la Argentina con grandes coaliciones, que es el sistema político que hoy tenemos, al menos que ha emergido en los últimos años. ¿Qué sería el desafío que no pudieron cumplir ninguna de las dos coaliciones, la que gobierna ahora ni la anterior? Llegó al gobierno más como una coalición electoral y luego sin un plan de gobierno unificado. Bueno, yo creo que fue un fracaso mucho mayor el actual experimento del Frente de Todos, porque hay una pelea abierta entre la fórmula presidencial, el presidente y la vicepresidenta. En el caso de nuestra experiencia 2015-2019, funcionó muy bien, con un liderazgo muy fuerte, por entonces el presidente Macri, y sí con algunas disidencias programáticas o por lo menos en cuanto a la velocidad que todavía hay que imprimir a las reformas. Pero dentro de todo funcionó bastante bien para lo que fueron los desafíos de aquel momento. Creo que en todo caso, más que fallas políticas en aquel momento, hubo fallas de técnicas, yo diría, de organización de la secuencia de reformas que necesitaba la Argentina, quizás cierta subestimación del problema macroeconómico de seriedad después de 12 años de populismo exacerbado. Pero políticamente la coalición funcionó bien, pero creo que esta vez, como los desafíos van a ser mucho mayores y las reformas van a tener que ser más audaces, porque el agotamiento de aquel modelo hoy, digo, del viejo modelo populista que ronda en la Argentina a lo largo de las últimas décadas, del último siglo, pero también con el retorno del kirchnerismo, volvimos a las andadas en términos de políticas populistas. Creo que el desafío de las reformas que hay por delante probablemente requiera de una conversación previa mucho más profunda de la que se tuvo y la que incluso se debía tener cuando asumimos el gobierno en diciembre del 2015. Sobre ese punto, lo que observo es que, bueno, como vos decís, durante el gobierno de Macri las disidencias fueron acalladas simplemente porque era uno el que mandaba, pero las disidencias estaban subyacentes. Hoy van a, emergen porque la división del poder es más horizontal. Entonces, en una entrevista que tuve en estos días con Cornejo, él decía que tenía una disidencia con parte del propio Partido Radical, concretamente con su sucesor en la presidencia del Partido con Gerardo Morales, respecto de que él creía que primero había que producir y luego distribuir, mientras que otros correligionarios de Cornejo creían que primero había que distribuir y después producir. Imagino que dentro del PRO las diferencias pueden ser un poquito menores, pero de cualquier forma el radicalismo no es un actor menor dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo se amalgama eso? Primero distribuir, primero producir, ¿cómo se logra? Bueno, a veces siento que Argentina atrasa a un siglo con los debates, ¿no? Es lógico que el modelo distribucionista ha sido una máquina de generar pobreza y inequidad en la distribución del ingreso. Básicamente, un país que no genera empleos, que no exporta, que no invierte, que no ahorra porque no tiene moneda, es un país imposibilitado de mejorar las condiciones de vida de su población. Esto es un principio básico, digamos. Después uno puede trabajar sobre determinadas políticas que puedan ir orientando en una dirección o en otra la distribución del ingreso a través de los impuestos, fundamentalmente, a través del gasto, yo diría, más que a través de los impuestos, que es un principio básico de las finanzas públicas, digamos. En general los impuestos tienen que ser eficientes, tienen que tener potencia recaudatoria, pero distorsionar lo menos las señales de la economía y uno hace la parte más distributiva a través del gasto público. Aquí hacemos todo lo contrario, tenemos impuestos sumamente distorsivos, sumamente regresivos y la distribución del gasto público, sobre todo en materia de subsidios, es también absolutamente regresiva, o sea que hacemos todo mal. Pero me parece que hoy por hoy hay un diagnóstico mucho más claro, más allá de la visión puntual de uno u otro dirigente. En la sociedad, en la dirigencia, en el empresario, respecto a que este modelo está votado y que este modelo tiene que ser transformado de raíz. Cuando digo este modelo, me refiero al modelo populista, inaugurado por el kirchnerismo a partir del 2003, con matices y con un proceso que se fue profundizando, que básicamente consiste en aumentar impuestos y el gasto público para generar una supuesta redistribución del ingreso que solo termina generando menos crecimiento y más inflación y más pobreza. Por tanto, me parece que hoy el diagnóstico es mucho más claro, incluso lo que era en el 2015. En el 2015 había un sentido de que había que hacer correcciones, porque la política de subsidios estaba fuera de control, porque el déficit fiscal era muy alto, etcétera, y la inflación también muy alta, pero no había, creo yo, el grado de deterioro del modelo económico y social como el que sí hoy observa, y como ya está claro para la mayoría de la población. Así que yo diría, la gran ventaja que tenemos respecto al 2015 es precisamente que ese consenso está creciendo. La desventaja que tenemos es que la herencia económica que vamos a recibir y social que vamos a recibir en el 2023 es mucho peor que la que se recibió en el 2015. Yo diría que la única ventaja que tenemos, como dije antes, son las condiciones de inicio. Va a haber una crisis mucho más explícita, de cara a la sociedad, de lo que era en el 2015. Va a haber un agotamiento respecto a este modelo mucho más claro. Y sobre todo va a haber mayorías parlamentarias que en el 2016 no teníamos. Teníamos un tercio de la Cámara de Diputados, un quinto del Senado. Hoy en el escenario base, conjuntos por el cambio, llegando a un módico 40%, que es un poco el piso histórico que hemos tenido en las elecciones, vamos a tener no menos de 121, 122 diputados, o sea, 7 diputados del quórum propio, y no menos de 35 senadores, digamos, a 2 senadores del quórum propio. Es una diferencia fundamental, digamos, de cómo el gobierno se va a plantar de cara a la posibilidad de hacer reformas. Así que yo diría, me parece que los matices que puede haber dentro de la coalición de gobierno van a quedar de alguna forma opacados, por lo que va a ser una crisis de gran magnitud social y política, y una demanda muy clara en la sociedad de un cambio, yo diría, de 180 grados en la política económica en la Argentina. ¿Sentís que ese cambio en la sociedad de alguna manera explica parcialmente, causa o consecuencia, el crecimiento de mi ley? Sí. Sí. Yo creo que Javier en algún punto fue el primero que de alguna forma planteó que el rey está desnudo, lo dijo, empezó a decir el estado deficitario, lo dijo con una potencia mediática y comunicacional que no tuvo juntos por el cambio para expresarlo. Primero porque abusamos de los eufemismos durante mucho tiempo, porque la sociedad de alguna forma y la corrección política que marcaba el clima de época cuando nosotros asumimos el gobierno era muy distinta a lo que es el clima de época hoy. No había una conciencia tan clara de los daños que había hecho el kirchnerismo en materia económica y social, de la imposibilidad de crecer con este supuesto modelo distribucionista que reprime exportaciones, inversiones, empleo y al mismo tiempo trata de aumentar el gasto público. Y creo que mi ley de alguna forma expresa dos cosas, expresa el enojo con la clase política después de muchos años de fracaso y expresa también esta demanda de la sociedad de ver lo que es bastante evidente para casi todos los argentinos, por una buena parte de los argentinos, como en los 80 fue Alvaro Sogaray, que no era precisamente John Fitzgerald Kennedy, digamos, era un político bastante gris, con pocas cualidades en su comunicación y en su carisma, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo logró llegar con su mensaje a una parte importantísima de la sociedad a tal punto de ser la tercera fuerza a nivel nacional y después formar parte del gobierno del presidente Menem. ¿Por qué fue el fenómeno Alsogaray? Porque fue el primero que de alguna forma expresó lo que la sociedad veía, que ese modelo de Estado grande, digamos, agobiado, la sociedad agobia de impuestos, regulación en la economía cerrada e inflacionaria, ya había sido agotado hace muchos años, probablemente en el año 75 y nadie se había animado a poner el cascabel al gato, digamos. Entonces, creo que eso es lo que expresa mi ley y hasta ahí ha hecho una gran contribución. Yo aspiro a que su contribución siga siendo positiva para el sistema político argentino en términos de poder ser una opción y una usina de ideas pro mercado, liberal, si vos querés, y que no se convierta en parte del viejo problema del populismo en la Argentina. Siguiendo en esa línea, vos hacías un parangón entre lo que fue Alsogaray, se terminó convirtiendo en tercera fuerza, corrió el discurso público en una dirección más conservadora y tradicional y hasta integró luego el gobierno del ganador. ¿Crees que puede repetirse esa historia con mi ley, que él no llegue a ser una alternativa de gobierno, pero sí que coloque en la agenda pública temas que a quien le toque gobernar pueda incorporarlo si haya permeado a la sociedad en esa dirección? Ojalá sea así. Yo creo que ha hecho un gran aporte al debate y creo que su rol tiene que ser probablemente ese. Y después sí, probablemente con el tiempo, en la medida que su fuerza política madure, ser una opción de gobierno quizás, si el proceso político y su propia maduración política lo llevan a sentir que puede realmente generar un aporte. Por las características personales de Javier, va a ser una decisión muy personal, ¿desde dónde él se sienta cómodo haciendo un aporte a la transformación del país y a la aplicación de esas ideas? Y me quedó un pedacito de la respuesta sin transmitir qué es. ¿Y crees que puede existir lo mismo que existió con Alsogaray, que luego se integre al gobierno que las implemente? No veo por qué no, en la medida que haya una comunidad de ideas y de rumbo respecto a dónde tiene que ir a la Argentina. Y creo que hay en eso una coincidencia de base, que es que Argentina tiene que salir del modelo kirchnerista, para ponerlo en palabras muy simples, y ir a una transformación de su organización económica, un nuevo régimen económico, probablemente también un nuevo régimen monetario, y que esas reformas que son muy profundas van a requerir un gran consenso y sobre todo una gran explicación de cara a la sociedad. Y creo que él ahí puede hacer un aporte enorme. Lo hará desde donde él se sienta cómodo, yo en eso no puedo opinar. Lo que sí aspiro, como dirigente político, que quiere sobre todo derrotar al populismo, que hemos estado en la cancha desde hace mucho tiempo peleando contra el kirchnerismo, no es que surgimos ahora, venimos dando batalla a 2011, 2013, en el 2015 le ganamos, tuvimos la mala suerte de volver a perder con una estafa electoral, como fue el invento este de Alberto Fernández, que prometía moderación y equilibrio, y nos trajo más kirchnerismo que nunca. Pero, digamos, quienes estamos peleando hace mucho tiempo en contra del populismo, de todo signo, queremos derrotar al populismo, y lo queremos hacer con todos adentro, no, queremos pelear con quienes piensan igual. Ni tampoco creo en esa distinción de buenos y malos, blanco y negro, que es muy propia de la lógica del populismo, por eso nos ha hecho mucho daño, digamos. Y yo creo que de esa lógica maniquea tenemos que salir. Y se sale con ideas, sin ideologías, creo yo, las ideologías muchas veces son peligrosas, yo creo en las ideas, las ideas que hoy necesita la Argentina se parecen en muchos sentidos a las que empujan Javier Milley, pero también a las que empujó Mauricio Macri, con errores y aciertos, con menos poder político, quizás con menos claridad conceptual, o con menos virulencia, dado lo que era el clima de época. Pero era un rumbo de salida del populismo, que es el que compartimos con muchas fuerzas políticas, que van desde el radicalismo hasta Javier Milley, y por supuesto con una visión matizada respecto a cuál es, como vos bien decías antes, bueno, el rol del Estado, hasta dónde tiene que estar el Estado presente, hasta dónde tiene que estar el Estado regulando. Y bueno, ahí habrá una discusión de matices en donde yo creo que el aporte de Milley y de los libertarios ha sido muy positivo. Vos marcabas que una ventaja que va a encontrar junto por el cambio, si logra volver a la presidencia en diciembre del año próximo, es que se va a encontrar una sociedad con mayor conciencia del agotamiento de los paliativos que se han aplicado hasta ese momento. Ahora, decís, pero nos vamos a encontrar en contra con un país más empobrecido. Entonces, déjame comparar cómo se llegaría a esa situación. En términos de pobreza, por lo menos lo que mide el INDEC, es decir, discutible qué se considera pobreza, pero Ceteris Paribus, de lo que se consideraba pobreza, cuando lo entrega Macri, cuando lo entrega Alberto Fernández, no va a ser diferente. Vamos a tener la misma cantidad de pobres. Y desde el punto de vista del contexto internacional, quizás mejor, porque vas a tener el precio de las commodities, independientemente de cuál sea el que se estabilice, en el rango más alto, vas a tener las posibilidades de explotar también las commodities energéticas. O sea, el próximo gobierno podría encontrarse con una situación mejor que la que se encontró Macri. Es difícil, porque creo que hay una gran ambigüedad, digamos, en cómo uno lo mide. Yo creo que en términos de pobreza va a ser peor, en términos sociales, la pauperización de la sociedad por la pandemia, por el fenómeno inflacionario, va a ser, creo yo, mucho peor que en aquel momento. La brecha cambiaría, la inflación más cerca de los tres dígitos, que de los dos dígitos, o que del dígito, como era en aquel momento. Es decir, peor que en el 2015, no que 2019. Ahora te empiezo a entender. Ah, sí, sí, sí. Peor que en el 2015, no peor que en el 2019. Exactamente, exactamente. En el 2015 la brecha cambiaría era menor, la inflación era menor. Argentina tenía la posibilidad de recrear el crédito con un gobierno racional, como fue, digamos, los primeros años de Macri. Hoy eso no va a estar. La situación en materia de endeudamiento, sobre todo en materia de deuda doméstica en pesos, se está saliendo de control, porque el programa con el fondo cerró el grifo de emisión monetaria, pero mantuvo el déficit fiscal, con lo cual abrió el grifo del endeudamiento interno, con lo cual salir del CEPO va a ser mucho más complicado en términos de cómo manejar esa masa de deuda de corto plazo del tesoro, que en realidad es emisión monetaria diferida, porque, como dice Tom Sargent, si vos la deuda no la convalidas con superades fiscales futuros, la deuda de corto plazo del tesoro es emisión monetaria. No difiere mucho de una LELIC, de una LEVAC, una letra un año en ser del tesoro nacional que está emitiendo Guzmán, y por tanto son pesos potenciales que presionan sobre la inflación, sobre el tipo de cambio, y eventualmente van a ser más difícil la salida del CEPO cambiario. Es cierto, como vos decís, que la situación internacional, asumiendo que la contracción de política monetaria en el mundo desarrollado no genera turbulencias en el mercado de materias primas, es mucho mejor. Yo miraba las liquidaciones de exportaciones del sector agroindustrial este año, duplican al año 2019, cuando se fue Mauricio Macri, de 20.000 a 40.000 millones de dólares. Las exportaciones cuando se fue Macri, y esto es todo efecto precio, eran de 65.000 millones, este año van a estar arriba de los 85.000, llegando a casi 90.000 millones de dólares. De modo tal que el contexto externo es formidable, las condiciones para... Y probablemente el año próximo 100.000. Y probablemente el año próximo 100.000. Entonces, bueno, si no este gobierno ya estaría, digamos, patas para arriba, por decirlo de alguna forma, si no hubiese tenido este shock positivo en términos internacionales del precio de las commodities, que sobre todo fue el año pasado, fue una verdadera sorpresa. Y además este año el acuerdo con el fondo, que le dio 5.500 millones de dólares de reservas netas que ya ingresaron, que fortalecieron la posición de reservas internacionales y le permitieron evitar una crisis cambiaria al gobierno. Pero digo, las posibilidades de expansión y de crecimiento que tiene la Argentina en el marco de una estabilización y un cambio de régimen económico son formidables. Mucho mayores que en el 2015. Mucho mayores que en el 2015. En eso tenés razón. Pero creo que el desafío inicial de armar una ingeniería de reformas que sea socialmente tolerable, que logre mejorar las condiciones de funcionamiento de la economía y al mismo tiempo estabilizar la economía. O sea, básicamente bajar la inflación son desde el punto de vista del diseño técnico y de la ingeniería política quizás más complejos de lo que fue el experimento de salida del populismo, que nunca es fácil, digámoslo, del 2015 al 2019. Y vayamos a ese punto. Uno podría decir, bueno, la masa monetaria hoy es igual a la que dejó Macri, igual a la de enero de 2020. El déficit fiscal del último trimestre es muy parecido al que dejó Macri, casi nulo, 0,3. La base monetaria del último trimestre incluso se redujo y tenemos una inflación alta. Allí el tema de la discusión es que, bueno, que si bien la base monetaria no creció y que todos los pesos de lo que se llamaba el plan platita fueron absorbidos y hoy no están en el circulante, bueno, fueron absorbidos con deuda en pesos y que finalmente la deuda en pesos es emisión futura. ¿Cómo se desarma esa bomba de emisión futura y cómo se podría lograr ese, creo haberte entendido, una reforma monetaria inclusive hacia diciembre del año próximo? Bueno, esa es un poco la pregunta del millón. ¿Cómo desarmar la bomba que siempre deja el populismo cuando no le estallan las manos? El populismo tiene varias etapas. Está ese famoso libro de Dornbusch y Edward del año 89 donde la macroeconomía del populismo describe las cuatro etapas del populismo. La última es una crisis de balance de pagos en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un ajuste estructural, después de haber hecho el plan Gelber fue un ejemplo de eso. Y creo yo que el año, yo siempre digo que el año 2015 fue 40 años después, 1975. Fue el final del modelo populista. Después hay una suerte de Rodrigazo en cámara lenta que le toca hacer a Mauricio Macri, digamos, de alguna forma. Y el año 2023 va a ser 40 años después, creo yo, el año 83. ¿En qué sentido? En términos económicos. Que si el próximo presidente de la Argentina no reconoce y no de alguna forma se anima a hacer una transformación estructural, puede terminar algunos años después en una hiperinflación. Cuando uno mira la experiencia... Alfonso Sink, Alfonso Sink lleva con un mandato de recuperar la democracia, de mantener bajo control al gobierno, a las juntas militares, no a las juntas militares, sino a los militares, digamos, que eran siempre una amenaza latente para la democracia. Y la economía, el modelo económico era como una piedra en el zapato para Alfonsín y un dolor de cabeza que cada tanto tenía que lidiar como parte de sus trabajos habituales. Y no llega con un mandato de cambio estructural en la economía. Mantiene, a pesar del intento estabilizador del plan austral, que es un intento de moderar la expansión monetaria y fiscal para estabilizar un tiempo, no hace un cambio estructural de lo que era el viejo modelo, digamos, de economía cerrada, hiperregulada, con déficit fiscal, empresas públicas deficitarias, subsidios tarifarios, que eran, en definitiva, una parte importante de los problemas que tuvo Alfonsín para reducir el déficit fiscal. Y al no animarse a hacer esa transformación, sino cuando ya era tarde, cuando ingresa aterráneo el gobierno y empieza, de alguna forma, a hablar de privatizar, de mejorar algunas cuestiones de funcionamiento de la economía, ya era demasiado tarde. Con esto no quiero, no es que lo estoy justificando, Alfonsín, estoy interpretando históricamente que el mandato de Alfonsín no era transformar la economía, era recuperar la democracia para siempre para los argentinos, pero si el próximo gobierno que asume en el 2023 intenta, de alguna forma, una suerte, yo te diría, una palabra que está muy gastada, que es gradualismo, en términos de no transformar estructuralmente el régimen económico, muy probablemente termine igual que como terminó lamentablemente el gobierno de Raúl Alfonsín. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿cómo se desarma esta bomba? Obviamente se desarma con un plan integral, las tres condiciones que se necesitan y que han tenido todos los países que lograron estabilizar la inflación o salir del proceso de alta inflación son bastante simples en la literatura, uno tiene primero que equilibrar las cuentas públicas, segundo, alinear los precios relativos para terminar con esta carrerita de que las tarifas después ajustan porque después vienen los salarios, después vienen los precios de tal o cual sector regulado y tercero, hacer una reforma monetaria integral y eso implica un montón de cosas pero fundamentalmente un cambio de la carta orgánica del Banco Central. Cuando mirás la historia monetaria de Argentina se pone mucho eje en el nacimiento de 1935 del Banco Central pero la verdad es que el comportamiento monetario de Argentina fue bastante caótico antes de la creación del Banco Central incluso en el siglo XIX había una especie de competencia de monedas como ahora está de moda decir que terminó en un caos monetario en lo que se llamó la anarquía monetaria que después hubo varios intentos de reforma pero desde la creación del Banco Central en 1935 hasta el 43 Argentina tuvo la misma inflación que Estados Unidos que Canadá probablemente y que Australia lo que ocurre a partir de ahí es más bien es un cambio en el modelo económico argentino que se tradujo en una reforma de la carta orgánica del año 46 perdón la primera la del 44 y después en el año 46 una segunda reforma y eso explica mucho más el comportamiento inflacionario de la Argentina donde el Banco Central de alguna forma se convierte en una suerte de banco de desarrollo que además de financiar el desarrollo financia del déficit del sector público y ese ciclo inflacionario solo se quiebra recién con la reforma de la carta orgánica en el año 92 luego de la ley de convertibilidad y fíjate que el tercer ciclo digamos de que si uno tuviera que tomar un ciclo largo inflacionario hasta la reforma de los 90 el segundo ciclo inflacionario de ahora nace con la carta orgánica del año 2012 que es la carta orgánica de Mercedes Marco del Pond donde le abre el grifo de manera descomunal al sector público además de darle un montón de herramientas para volver a tener pasivos remunerados todas estas las fuentes actuales de generación de emisión monetaria del Banco Central y terminamos en esta inflación que ya está rozando los tres dígitos de modo tal que yo creo que más que el Banco Central hay que enfocarse mucho en la reforma de la carta orgánica para limitar las acciones del Banco Central y eventualmente pensar en una reforma monetaria si Argentina necesitara tener un nuevo signo monetario estas son las tres cosas obviamente Argentina lo va a hacer en el marco de una profunda falta de credibilidad en sus instituciones políticas y económicas y por tanto el gobierno va a tener el próximo gobierno va a tener que hacer muchas correcciones al inicio porque no va a contar con ningún crédito no va a haber promesa decimos que te interrumpa Rodolfo Terráneo fue periodista de perfil de muchos años y Alfonsín abogado de juicio de Abias Corpus cuando nos clausuraron la revista y cuando la historia de ellos la tengo bien cercana y yo recuerdo cuando Alfonsín me decía que la sociedad no estaba preparada para las reformas y ponía el ejemplo si por querer privatizar minoritariamente aerolíneas en una empresa creo que era SAS una empresa escandinava en una pequeña proporción le tiraban a Terráneo no me acuerdo si eran tomates o huevos creo que huevos no estaba la sociedad preparada para lo que luego se produjo en los 90 o sea ¿hacés una comparación entonces entre la preparación de la sociedad para ciertas reformas entre 2015 y 2023? Sí yo creo que sí efectivamente y es muy probable lo que vos decís y esto tiene que ver me parece digamos obviamente hay climas de época hay liderazgos hay situaciones que son a veces que tienen que ver con los liderazgos tienen que ver con el azar digamos obviamente las reformas de los 90 tuvieron como marco un clima de época digamos toda Latinoamérica salía de regímenes de alta inflación tenía Stacher tenía Reagan Stacher, Reagan la caída del muro de Berlín el consenso de Washington la caída del muro de Berlín que está aquí que nos rodea por todos lados con fotos y recuerdos había un clima de época que permitió digamos eso y yo creo que las sociedades a veces van van tomando conciencia del diagnóstico y muchas veces son los líderes los que tienen que plantearlo y creo que eso es parte de la autocrítica que hace Mauricio Macri en aquel momento no haber podido liderar mejor y comunicar mejor los cambios que había que hacer y probablemente Alfonsín lidió también con el mismo problema la sensación de que todo el problema era político y que probablemente con la democracia se comía se educaba etcétera eso fue lo que la sociedad percibió en aquel momento entonces las limitaciones son muchas las restricciones políticas también son muchas ¿cómo sería ese líder? digamos tenemos llegando a la conclusión de que es probable que el contexto el humor de época sea más permeable a que se puedan hacer reformas que no se podían hacer en el año 2015 pero luego hace falta el líder que encarne eso y que sea el significante de eso vos encontrás que en los actuales dirigentes de Juntos por el Cambio una persona que podría encarnar ese liderazgo yo creo que el liderazgo se define en las urnas se define se va a definir en las pasos del año que viene es muy difícil que alguien hoy día yo lidero Juntos por el Cambio me da la impresión de que obviamente hay actores que todos conocemos pero aquel que gane las PASO automáticamente se va a convertir en el líder te hace líder el resultado yo creo que el liderazgo se ratifica en el proceso electoral porque es muy difícil imponerlo desde el campo intelectual o desde el carisma y en nuestro caso la tradición nos mandaría que ese líder sea Mauricio Macri porque en nuestro caso fue el presidente Juntos por el Cambio y además el líder del PRO pero no sabemos si él va a estar o no en la cancha el año que viene ¿Vos te gustaría que estuviera en la cancha? Yo creo que se necesita para lo que viene se necesita un liderazgo fuerte eso estoy convencido con mucha convicción de lo que hay que hacer y que llegue con un mandato claro me parece que eso es lo que se necesita para lo que viene veo con agrado el crecimiento de Patricia Bullrich en términos de consolidar un mensaje firme respecto a las reformas que hay que hacer y las peleas que hay que dar y veo también con mucho agrado que haya un sector de nuestro espacio que tenga una vocación política de acordar como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta la verdad que tenemos muchos y buenos candidatos creo que la sociedad va a tener que elegir el perfil de ese líder tiendo a pensar que en la medida que la situación se desordene la demanda por liderazgos fuertes va a aumentar precisamente para poner orden en una situación bastante anárquica porque ya estamos en un gobierno que es anárquico en un desgobierno yo diría a esta altura porque la verdad que lo que uno ve en estos últimos días es una impotencia enorme del gobierno en materia política en materia económica por ahora no en materia social porque creo yo que el peronismo y sobre todo el peronismo el conurbano tiene bastante grip como se dice para controlar las variables sociales en ese clima de desorden yo creo que la demanda por liderazgos fuertes va a estar y no descarto que Mauricio Macri sea parte del menú electoral de la sociedad no por decisión propia sino quizás por una demanda de la sociedad de liderazgos fuertes precisamente no sé si eso se va a dar en esto lo estoy mirando de una manera independientemente de la demanda de la sociedad por lo que vos deciste parece que para llevar adelante los cambios que habría que producir sería necesario un líder con una convicción más determinada y en ese caso ves con esa convicción más a Macri y a Bullrich que ahora yo lo diría la reta a ver yo creo que los tres son muy buenos candidatos en el caso de Horacio y Patricia han sido mucho más contundentes respecto a las reformas que se necesitan Horacio está mucho más concentrado en la gestión y así debe ser porque lo eligieron para ser jefe de gobierno no candidato a presidente todavía y creo que tiene por delante el desafío de plantear un rumbo y una estrategia algunas definiciones ha dado y bueno hay un debate bastante yo te diría metodológico en Juntos por el Cambio de cómo tienen que ser encaradas esas reformas yo siempre digo que pasar las leyes no alcanza hay que ganar el debate público nosotros en el 2017 pasamos dos o tres buenas reformas un pacto fiscal que bajaba impuestos una reforma tributaria que bajaba impuestos en las provincias una reforma tributaria que bajaba impuestos al trabajo a la reinversión de utilidades al cheque etcétera y pasamos una reforma previsional fundamentalmente que fue la que generó las turbulencias sociales de fines del 2017 que mejora que protegía a los jubilados respecto a la inflación mucho más de lo que hace la actual fórmula previsional ni que hablar del año de congelamiento de la fórmula indexatoria a las jubilaciones que decretó el gobierno Alberto Fernández durante la pandemia que hubiese sido inadmisible que lo hiciera un gobierno nuestro pasamos tres reformas tuvimos los votos tuvimos el acuerdo político pero perdimos el debate público y a los dos años esas reformas se revertían casi totalmente ¿qué quiero decir con esto? que no alcanza con el acuerdo a nivel de cúpula me parece a mí no alcanza con el consenso a nivel de la dirigencia política hay que ganar el debate público hay que explicar las reformas hay que enamorarse de las reformas para poder justamente liderar una sociedad en el sentido de que uno quiere imponer de la Argentina y esta es la discusión metodológica que hoy se está dando en Juntos por el Cambio y no está saldado de que sea tal o cual candidato el que deba seguir tal o cual camino pero si va a ser parte de la discusión para lo que viene en el futuro esas diferencias de visiones dentro del PRO hablamos antes de las diferencias de visiones entre primero distribuir o primero producir que sean el radicalismo se dan también dentro del PRO o sea podríamos decir que Melconian que bueno hoy no está dentro del PRO pero Patricia Bull dijo que le gustaría que fuera su ministro de economía vos que Macri dijo que le gustaría que fueras ministro de economía son distintas de la de la CUNSA o podrías compartir con la audiencia cuál es el grado de diferencias que existen no no hay no hay diferencias respecto al al rumbo o al fondo de la cuestión y yo te diría que en muchos casos las diferencias digamos o el armado de distintos equipos económicos tiene que ver más con historias en común con visiones compartidas en determinados momentos no necesariamente tiene que ver con diferencias con diferencias de fondo no no tranquilamente se puede converger en un programa común es más yo tengo la sensación que uno de los problemas que Argentina ha tenido es precisamente la falta de buenos equipos económicos que muchas veces han generado que en momentos de crisis el presidente sale a buscar uno un ministro que viene con dos amigos de la universidad ha pasado repasar todos los últimos casos aún incluso los de Juntos por el Cambio que fue distinto el armado inicial porque había economistas como Félix Construccional que ya venían trabajando hace mucho con Mauricio Macri pero el caso de Prat-Gay por ejemplo no y armó su equipo un poco sobre la marcha y si te fijás las últimas designaciones fueron básicamente así y esto tiene que ver con un problema más profundo que es que en Argentina han desaparecido los think tanks de gobierno con el colapso del 2001 nosotros llevó los partidos políticos llevó los grandes think tanks de gobierno que en Argentina habían sido bueno el CEDES la Fundación Mediterránea el FIEL el CEMA y tantos otros que en realidad eran equipos económicos que por supuesto tenían tareas académicas tareas de análisis de coyuntura de research de políticas públicas pero también de cuadros de gobierno al desaparecer eso que tiene que ver mucho creo yo con la deserción del establishment que yo he sido bastante crítico puertas adentro en conversaciones privadas respecto a eso al desaparecer esos think tanks de gobierno aparecen otros think tanks de políticas públicas apartidarios que generan distintos pero que no generan equipos de gobierno ni equipos económicos este ha sido un problema tremendo eso ha generado dos o tres problemas no solo la falta de preparación para llevar al gobierno de equipos armados y consolidados con planes y propuestas bien elaboradas sino una interrupción del diálogo entre la política y la academia en ese sentido lo que está haciendo Melconian en la fundación mediterránea se parecería a esto que vos marcás se va a una fundación a un sinsang económico tratando de construir un proyecto de modelo económico y un equipo yo creo que lo de lo de Carlos en la fundación mediterránea de alguna forma es un reflejo quizás un poco tardío digo yo en términos de de un sector importante de la sociedad que empieza a darse cuenta que este tipo de instrumentos o herramientas o esquemas se necesitan en la sociedad y lo mismo está ocurriendo con el equipo que está armando Hernán Lacunza con Guido Sanleris y lo mismo está ocurriendo con el equipo económico que estoy liderando yo la fundación que estoy precisamente armando para poder liderar y organizar este equipo económico me parece que eso es muy sano es sano para Juntos por el Cambio es sano para la Argentina y también hay equipos en el radicalismo también empezando a funcionar y a trabajar que después seguramente se pueden funcionar porque acordate cuando Cavallo va con la Mediterránea de presidente del Banco Central Barroque Fernández que no pertenecía a la fundación mediterránea venía del SEMA y sin embargo termina como presidente del Banco Central y esto porque había una confluencia de ideas de distintos think tanks que después confusieron en el gobierno y convivieron muy bien de modo tal que esto lo que está pasando me parece que es sano lo importante es que no sea una carrera corta del 2023 y que este incipiente proceso que se está dando de entendimiento de que este tipo de organizaciones son necesarias y este tipo de cuadros políticos técnicos con vocación de gobierno son necesarios maduren mucho más allá del 2023 porque lo peor que nos podría pasar es que hagamos una carrera corta por financiar 4 o 5 pesos pero acá el 2023 y resulta que en el 2024 nos encontramos con el mismo problema que desapareció todo esto es un mensaje más te diría al empresariado a las elites al establishment llamarlo como vos quieras que a la política en ese sentido creo que hemos recorrido como sería diciembre 2023 me gustaría dejar vamos a hacer una pausa comercial y dejar para después cómo se llega a diciembre de 2023 cuáles son tus expectativas de si la inflación se va a ir acercando al 50 o va a ir superando el 60 cómo te imaginas la brecha cambiaria un poco de pronósticos de cómo se llegan a las elecciones del año próximo pero de aquí a dos minutos vamos a un corte comercial y ya volvemos bueno volvemos del corte con Luciano Laspina y nos quedaba pendiente ya analizamos el futuro ya nos fuimos de diciembre de 2023 hacia adelante cómo se llega primero a las PASO en agosto de 2023 después en octubre del año próximo a las elecciones cómo llega la economía la inflación la brecha cambiaria el producto bruto Argentina este año va a caer en términos de crecimiento o sea más allá del arrastre estadístico que es muy alto por la recuperación pospandemia que deja el 21 el 22 vamos a tener una recesión punta a punta probablemente por la aceleración inflacionaria a pesar de los buenos términos de intercambio como decíamos antes en términos concretos el arrastre estadístico daría 3% de crecimiento arriba del 3% si no se crece en promedio creceríamos estadísticamente 3% arriba muy probable que la economía esté este año entre 1,5 y 2 creo yo o sea cayendo cayendo fundamentalmente cayendo fuerte eso implicaría que en el segundo semestre habría una caída de 4 o 5% habría una caída yo creo que se va a dar la caída fundamentalmente durante el invierno por los cortes fuertes a la industria parte de los cuales se puedan recuperar y otros no durante el segundo semestre por la cuestión del abastecimiento del gas el desabastecimiento de gas que va a tener ya está llevando a cortes programados en las industrias es muy probable que eso se agudice fuertemente durante el invierno eso va a ser un factor recesivo pero además la aceleración inflacionaria es otro de los factores que seguramente va a condicionar el crecimiento la suba de las tasas de interés y sobre todo la incertidumbre con lo cual es muy probable que la estanflación que vive Argentina hace más de 10 años se agudice se agudice este año y se agudice de cara a la transición electoral o sea hoy cada día el mercado mira con mucho más incertidumbre lo que puede pasar con la renovación de vencimiento de deuda que se acumulan mes a mes de cara al proceso electoral del año que viene hay una diferencia bastante clara respecto a lo que ocurrió en el 2015 donde de alguna forma los dos candidatos promercados por decirlo de alguna forma que traía Argentina era Daniel Scioli con Miguel Bain el gran Miguel Bain y Mauricio Macri en aquel momento con Carlos Melconian como posible ministro de alguna forma le financiaron la transición a Cristina y permitieron que no le estallaran las manos precisamente porque había un gran crédito puesto en la Argentina por lo que podía venir después del experimento populista pero claro los cuatro años de Macri con el retorno del populismo en el 2019 de alguna forma dinamitaron ese crédito con lo cual ya no va a estar esa expectativa que la gente adelante un crecimiento y empieza a invertir un año antes exactamente y que diga bueno ahora se solucionan los problemas solo con el cambio de signo político con lo cual el kirchnerismo en su cuarta administración no va a gozar de ese gran beneficio que muchas veces tienen los populismos entonces yo creo que la situación va a ser muy complicada no quiero ser alarmista porque digamos ahora hay como una carrera a ver quién es más alarmista hay un proceso inflacionario obviamente lanzado el programa con el fondo es un programa pensado para que no haya una gran crisis cambiaria pero es un programa inflacionario en su naturaleza que de alguna forma lo que busca es ir tratando de licuar con inflación la gran masa de pesos que se ha emitido durante el 2020 y el 2001 con la pandemia y la pospandemia el plan platita el plan pandemia etcétera fueron más de 11 puntos del PBI de emisión monetaria aparte como dijiste vos se absorbió con deuda del banco central que es emisión monetaria diferida y entonces lo que intenta hacer me parece el acuerdo con el fondo monetario internacional es intentar que las variables no se desalineen tanto por eso indexa de alguna forma intenta indexar las tarifas a la inflación en algo el tipo de cambio también a la inflación y mantener relativamente bajo control las cuentas públicas pero lo hace al costo y un enorme endeudamiento que se hace a tasas de interés nominales estratosféricas por supuesto tasas reales bajas gran parte de la deuda es ajustada por inflación hoy la deuda ajustada por ser para que te des una idea son el equivalente a 71 mil millones de dólares es el último dato son unos ahora vos no podés licuar una deuda ajustada por ser no acá hay un punto diferente de endeudarse en pesos porque endeudarse en pesos a una tasa era licuable si es una tasa ajustable por la inflación ya no es licuable bueno hay toda una literatura de equilibrios múltiples de Guillermo Calvo que analiza precisamente el problema de la deuda en pesos y llega a una conclusión paradójica que vos cuando tenés un mal equilibrio con deuda indexada es peor porque necesitas licuar mucho más la deuda no indexada para mejorar una mejora fiscal en términos de tu solvencia para que se entienda bien que la gente no se pierda la teoría lo que plantean básicamente los autores Pablo Guidotti que es un amigo Guillermo Calvo que es otro amigo también es básicamente vos tenés un buen equilibrio donde la tasa de interés que te pide el mercado es baja porque cree que le vas a pagar y en algún momento anticipa que lo vas a difuentear no con una reestructuración un reperfilamiento sino con un fogonazo inflacionario bueno la conclusión paradójica que llega es que cuanto más deuda en otra moneda o indexada tenés peor es el mal equilibrio de anticipo del default digamos inflacionario porque más necesitas licuar tu deuda en pesos hoy tenemos 30% de nuestra deuda en pesos más o menos licuable y el resto es todo deuda ajustada con ser con lo cual eso no te opta a pasar un mal equilibrio y probablemente llegues al año próximo con cada vez más deuda ajustable y cada vez menos deuda fija porque todo el mundo entienda que corre un riesgo exactamente a pesar de que el fondo le pidió y está escrito en la carta de intención precisamente ir reduciendo el nivel de deuda indexada porque el fondo como te dije no busca aliviar los problemas sino en todo caso licuar los problemas licuar sobre todo el stock de deuda en pesos del banco central la que tenga el tesoro por eso en la última licitación el tesoro intentó reducir el stock de deuda ajustada por ser y no pudo renovar el total de los vencimientos ofreció un instrumento muy largo en ser pequeño pasando el 2024 y el mercado no se lo aceptó ¿por qué? porque el mercado anticipa que puede haber un problema de deuda en el 2024 por supuesto que ningún gobierno piensa y creo yo uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina es digamos el problema reputacional que tiene que nace con la reestructuración del 2005 nos olvidamos que fue una de las más agresivas de la historia pero dejó también uno de los holdouts una porción de bonistas fuera del canje de las más grandes de la historia también y sobre todo la peor de nuestra historia que fue la reestructuración de Guzmán está Cefri Satch en la Argentina se acaba de ir y él planteaba que la deuda total de la Argentina midiendo la de en pesos 100 dólares no era un problema tan significativo nosotros acabamos recién de decir que la deuda en pesos ajustable 71 mil millones de dólares representa el 70% de toda la deuda en pesos 100 mil millones de dólares será la deuda en pesos tenemos la deuda con el fondo monetario en alrededor de 45 mil millones la deuda con los privados cuando vos ponés todo el combo de deuda junto y lo colocás respecto del producto ruto de la Argentina la Argentina tiene un problema de solvencia o un problema de liquidez un gobierno que recupere la confianza sería un problema la deuda o no yo se lo dije a Guzmán el día que fue a plantear su programa de reestructuración de deuda Argentina no tenía un problema de deuda tenía un problema de crecimiento como dijo Néstor Kirchner los muertos no pagan Argentina hace 10 años que no crece ahora más hace 10 años en aquel momento ahora creo que más y por tanto es imposible pagar la deuda sin crecimiento no es que había una deuda exacerbada me hubiese gustado que Jeffrey Sachs dijera eso antes de la reestructuración de Guzmán cuando apoyaba la reestructuración de alguna forma agresiva que hizo Guzmán digo agresiva ¿por qué? porque fue una reestructuración que en lugar de explicarle a los acreedores que fueran parte de la solución fue agredir a los acreedores después terminó retrocediendo etcétera pero más allá de eso lo que mostró en aquel momento es precisamente no reconocer que el problema de la Argentina era la falta de crecimiento no el endeudamiento excesivo de hecho digámoslo para que consten actas la deuda con el fondo monetario se usó para pagar otra deuda y es apenas el 12% de la deuda total de Argentina dicho eso Argentina tiene hoy uno de los riesgos país más alto del planeta por un problema reputacional primero segundo por un problema de crecimiento es imposible pagar una deuda si no creces y no creces porque el modelo kirchnerista dinamita las bases de un crecimiento que es básicamente una economía de mercado a ver si lo puedo sintetizar vos lo que decís es igual la deuda pública es 100% del PBI que para un disfolteador serial como se dice en la literatura como es Argentina es muy alto ha quedado muy alto eso es cierto pero el problema yo te diría central es la falta de crecimiento y si vos lo colocás así sería a ver ya nos acercamos a la hora y estamos cerrando que si la tasa de interés que vos pagás es igual o menor que tu tasa de crecimiento no hay ningún problema con renovar la deuda eternamente entonces el problema no es la cantidad de deuda sino que nuestra tasa de crecimiento es menor que la tasa de interés este sería el problema de la deuda exactamente lo que un país hace no es pagar su deuda cancelar su deuda sino pagar sus intereses porque los inversores se van renovando el país vive infinitamente los inversores no pero si vos tenés tasa de interés 6% y creces al 2% no podés ni pagar los intereses claro a la larga a la larga tu tasa de interés tu tasa de crecimiento en dólares debería ser bastante parecida a la tasa de rendimiento de la deuda pública en dólares hay una convergencia que puede ser en algún momento pero esto debería ser la regla y yo te digo para resumir un poco la idea cuando vos mirás el famoso ratio de deuda PBI yo le decía esto a Guzmán el problema no es tanto el numerador el problema es el denominador que hace 10 años que no crece entonces en la medida que decrezca eso no va a haber deuda que sea pagable porque el ratio deuda PBI va a seguir creciendo de manera exponencial entonces yo creo que para volver a poner a Argentina en un camino de solvencia hay que cambiar las bases del modelo de crecimiento el régimen económico de poner a Argentina tiene que ser un régimen económico que explote la demanda global la constitución de Estados Unidos tiene prohibidos los impuestos a las exportaciones es increíble eso nosotros hemos hecho gala de ponerle impuestos a las exportaciones durante décadas en la Argentina el propio Fondo Monetario Internacional lo solicitó en la última renegociación pero digamos si hacemos una síntesis lo que queda claro es que el plan que juntos por el cambio llevaría adelante si a vos te tocara conducir la economía tendría como primera misión el crecimiento a tasas aceleradas si un programa de crecimiento y de estabilización que parta obviamente de la de la necesidad pero antes que la estabilización independientemente de que pueda ser causa necesaria el foco tiene que ser no una estabilización sin crecimiento el foco es crecimiento la estabilización como con como parte necesaria para el crecimiento no hay estabilización posible si no pones en marcha el modelo de crecimiento por eso te mencionaba el caso del plan austral digamos que sin cambiar las bases estructurales de la economía hizo un plan de estabilización casi te diría este perfecto en términos de su ingeniería macroeconómica pero que no pudo por razones políticas también obviamente razones fiscales pero fundamentalmente por una economía que en el marco de la crisis de la deuda que el medio del plan Volcker y lo que implicaba ese mundo tan convulsionado de los 80 tasas de interés altísima etcétera impidieron que Argentina pudiera crecer y en ese marco no hay plan de estabilización que se sostenga por eso me parece como te decía antes hay dos planos de reforma está el plano de la estabilización y el plano de las reformas estructurales pro crecimiento hay que poner instituciones que alienten la creación de empleo la inversión y las exportaciones que es exactamente lo contrario de lo que representa el modelo kirchnerista Luciano Laspina muchas gracias y nos fue la hora volando pero volveremos seguramente en el futuro a otro reportaje muchas gracias como no un placer gracias ¡Gracias!